Esto es el corte informativo UTV Sonora de Uniradionoticias.com con Denise Rómez. Bienvenidos este miércoles a UTV Sonora, el resumen de los noticieros matutinos de Grupo Uniradio. Esta mañana en La Voz de la Gente con Gloria Elvira Viebrich a través de la invasora, Alfonso López, vocero de Vigilantes del Transporte, informó que la línea 10 que pertenece al sistema Siente y los camiones independientes no aceptan las tarjetas prepago debido a que no cuentan con el sistema. Esto luego de que varios radioescuchas se quejaron en este espacio radiofónico debido a que en ocasiones no cuentan con dinero en efectivo y estas unidades no aceptan este sistema prepago. El estudiante puede enseñar la credencial a las otras líneas y nos consta que las otras líneas tienen la instrucción de respetar el viaje enseñando nada más la credencial, no poniéndola en el lector. Al ponerla en el lector le va a descontar automáticamente los cuatro pesos porque Sictusa modificó el software. Entonces lo que tiene que hacer el estudiante es mostrar la credencial y el chofer debe dejarlo pasar. Eso sucede. Pero como te repito, por pena, el estudiante pues pone los cuatro pesos o pone la tarjeta para no entrar en polémica ahí con el chofer. En Proyecto Puente por Estéreo 100 con Luis Alberto Medina, la participación ciudadana real en la toma de decisiones para Hermosillo deberá ser fundamental en la administración de Manuel Ignacio Acosta. Esto fue lo que coincidieron especialistas. En esta mesa de análisis participaron Dolores Aragón, Antonio Quintalberni y también el sociólogo y académico Aquiles Fuentes. Pues creo que es importante la participación ciudadana, pero también es cierto que existen mecanismos para la misma. Por ejemplo, el IMPLAN, que es el organismo de planeación municipal en donde definitivamente se tienen que autorizar todas las obras de infraestructura grandes, pequeñas y medianas. Pues hay participación ciudadana, ¿verdad? La calidad de ella pues no la sé, pero pues está previsto una participación ciudadana. El mismo Cabildo, que es la autoridad máxima del municipio, está integrado por participantes ciudadanos que son los regidores. Hace muchísima falta participación ciudadana real en Hermosillo y en Sonora. Hace falta que la gente esté más metida sobre qué tipo de obras se van a hacer, por qué se van a hacer. ¿Por qué en Hermosillo no estamos tan metidos en qué se construye, para qué se construye? Yo creo que aquí es un punto de participación ciudadana. No podemos dejarle todo el paquete a los políticos porque nos pasa lo que ya sabemos que nos pasa siempre. Toda la obra federal, toda, 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 necesita un manifiesto de impacto ambiental. Y el manifiesto de impacto ambiental no puede aprobarse si no hay una consulta ciudadana legitimada donde la ciudadanía diga, sí, esa obra es necesaria y la quiero. El INPLAN debe de tener vasos comunicantes reales con los inversionistas, con las organizaciones empresariales, con las instituciones académicas que tienen áreas especializadas en todo lo que tiene que ver con infraestructura y, evidentemente, con participación. Hasta aquí el resumen de los noticieros matutinos en UTV Sonora. Si ustedes se escucharán estas entrevistas, ingresan a Unirradionoticias.com. Esto fue el corto informativo UTV Sonora de Unirradionoticias.com con Denise Robles.